Como ya debíamos de haberlo esperado, resulta que hace muy poco me entero de que habían filtrado alguna información con respecto a GTA 6 Y ustedes dirán, y si es que la saga va a continuar Giver, la verdad que podría ser que si, podría ser que no, no tenemos ninguna información Pero parece que han habido filtraciones de que GTA 6 podría asegurar que Grand Theft Auto volverá a algunas ubicaciones de mapas clásicos Y además de eso va a compartir alguna historia con alguna versión anterior, puede ser GTA 5 o demás versiones anteriores Pero lo que si tenemos claro es que un antiguo empleado de Rockstar Games había filtrado por error algunos detalles de lo que sería GTA 6 en su currículum Entonces como que parece ser que si están trabajando realmente en un título de Grand Theft Auto 6, vamos a ver si es verdad, no sabemos realmente Pero vamos a explorar un poco más de que fue la filtración que hubo recientemente con respecto a este grandioso título Resulta que los fans de Grand Theft Auto estaban muy entusiasmados después de que una persona había llegado a confirmar que tiene información sobre las ubicaciones de mapas E incluso algunos detalles de la historia para la próxima sexta entrega de la icónica saga Aunque realmente solo es una filtración y no es nada oficial, los pocos detalles son suficientes para entusiasmar a cualquier fan de GTA Pero no hay que tomarse todo con mucha apresuración La filtración se compartió en el portal de Pastebin, donde se publicaron una serie de otros detalles un poco fiables sobre lo que sería el próximo juego Grand Theft Auto Cabe resaltar que este post ya no se encuentra disponible porque ha sido eliminado o por el autor o por algún reporte que recibieron en este caso en esta plataforma Incluido un jugador que también predijo correctamente las especificaciones de la PS5 Confirmado más tarde por Sony, parece ser que entonces todo se viene muy pero que muy bien Que información tendríamos con respecto a lo que serían algunas cosas por ejemplo como el mapa, como podría ser el mapa según este usuario Sin embargo la cuenta que ha publicado esta última filtración que sería el 21 de abril Realmente llevamos muy poco sabiendo este tipo de información, no es necesariamente tan fiable En cualquier caso la información proporciona al menos algunas especulaciones interesantes Según la publicación realizada en Pastebin, el mapa de GTA 6 estará formado por varias ciudades grandes en las que los jugadores pueden viajar Esta no sería la primera vez que vamos a ver que en un juego de GTA pues hayan varios tipos de ciudades los cuales visitar Por supuesto ya que en GTA San Andreas también se presentaron tres ciudades principales como lo conocemos como Los Santos Sin embargo para GTA 6 el filtrador sugiere que habrá al menos dos ciudades que se basarán en la costa este de Estados Unidos Con Liberty City o sea de New York y Vice City que sería Miami Como ustedes saben Liberty City fue un escenario de Grand Theft Auto 3 y Grand Theft Auto 4 Mientras que Vice City fue por supuesto el escenario del juego del mismo nombre Ahora bien, que más tenemos con respecto a que es lo que nos comentan respecto a este título de GTA 6 Resulta que el informante da algunos detalles muy básicos pero intrigantes sobre como está planteada la historia en la actualidad Explicando que comenzarás como un chico de poca monta en la ciudad de Liberty City Haciendo tareas extrañas y pequeños robos Y finalmente te abrirás camino hasta Vice City donde te vinirás a una pandilla famosa Aquí como que esto no tiene un poco de relación Sin embargo el objetivo final de esta trama según lo dice él Es convertirse en el señor de las drogas según como lo comenta él Claramente este es un esquema de la historia bastante esquelético E incluso si es preciso podría cambiar en el completo desarrollo Como ustedes ya saben hablando un poco de lo que sería GTA 6 y lo que sería la nueva generación de Playstation 5 Sabemos que esta va a estar implementada con la tecnología de Ray Tracing Para darle una mayor capacidad gráfica a lo que sería tanto las consolas como los PCs que tengan esta tarjeta gráfica Pues la RTX Finalmente la publicación también llegó a afirmar que el hardware de las consolas de la generación actual Serían capaces de manejar la escala de GTA 6 Por lo que se lanzará solo en la próxima generación O sea que este juego no puede salir para PS4 debido a la restricción de memoria y capacidad que tenga con sus gráficas Aquí entonces nos pone a dudar un poco Si tal vez lo que el compañero dice sea cierto Entonces estamos viendo que solamente aquellos que tengan Playstation 5 Van a poder correr el GTA 6 debido a que es muy pesado Y debido a que requiere muchísimos requerimientos de hardware para poder correr dicho título Lo veo un poco sí y un poco no A ver tengamos en cuenta de que estamos hablando de Playstation Pero si ya nos metemos a lo que sería por decirlo de esa forma PC Estamos viendo de que ya no necesitamos como tal un equipo de última tecnología para poder correr un juego como estos Es cierto que si queremos experimentar un poco más con lo que sería esta tecnología el Ray Tracing Pues claramente si necesitamos una tarjeta gráfica RTX que soporte este tipo de plataforma No lo sabemos yo quiero que ustedes me comenten que tal piensan de esta filtración Será que si es verdad lo que está diciendo el compañero Pues la verdad que esta información está bastante interesante En caso tal de que sea cierto pues definitivamente tenemos un GTA 6 Que muy probablemente venga con esta nueva plataforma del Ray Tracing Que definitivamente le da un aspecto totalmente diferente al juego Y tenemos que ser sinceros de que no cualquier equipo entonces podría ejecutar este grandioso título Así que déjenme en sus comentarios que es lo que ustedes piensan con respecto al GTA 6 Será que si va a volver, será que si está confirmado, será que si va a salir Que fecha podría llegar a salir, sabemos que no está muy cerquita porque el Ray Tracing apenas lo agregaron hace poco Yo podría dar una fecha de no sé 2022 por lo menos, no sabemos Ustedes saben que Rockstar hace las cosas muy bien y demoran muchísimo para sacar un nuevo título Así que yo creo que ustedes me comenten que piensan de estos detalles Y si ustedes tienen más información pues también dejaré corazoncito Aquellos que lo complementen justamente en la descripción No siendo más me despido, un saludo y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!